El tema que viene a continuación, un tema alusivo a las rayas de la Peña Chata de Ocú. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Público presente! ¡Una melodía! Coyotito dice, nos vamos para las rayas de la Peña Chata. ¡Vámosle, yo soy! Coyotito dice, nos vamos para las rayas de la Peña Chata. Cegarás a la fiesta, yo me voy para las rayas de la Peña Chata. Cegarás a 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 la Peña Chata. Porque pocaño se me alcanza ¡Ey! Y como dice la gente ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Hu! ¡Ey! 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 ¡Ojo! 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 ¡Ey! 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 ¡Dejó pum! ¡Ay, lo siento, quedá buena! Porque toca, porque toca, porque toca que suelva bien Vigaki, vigaya, vigaya, vigaki Vigaki, vigaya, vigaya, vigaki Vigaki, vigaki, vigaki Vigaki, vigaki Se llegaron ya las fireta, yo me voy pa' la raya de Ocur Se llegaron ya las fireta, yo me voy pa' la raya de Ocur Llegaron ya las fireta, yo me voy pa' la raya de Ocur En la raya de Otur Hay la fiesta que da buena Porque toca, porque toca Porque toca y yo vuelve a ver En la raya de Otur Hay la fiesta que da buena Hay la fiesta que da buena Hay pica aquí, pica ya, pica ya, pica aquí Con la gente baila, rima la cocina Yo soy belga Con la gente baila, rima la cocina Yo soy belga Con la gente baila, rima la cocina Yo soy belga Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, arriba Ay, 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 ay Y esto es lo que se vive En la raya de Otur Con la música de Josué, Belgari, como Isabel Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba Ay, 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 ay La gente de remedio Bikachi, bikaya, bikaya, bikachi Bikachi, bikaya, bikaya, bikachi ¡Suscríbete! 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 Metrologíaco.